Mucho de Igredo no te pelea Ahora en Igredo no te pelea Mucho de Igredo no te ama Amor, Amor, Amor Amor, 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 Amor Amor, 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 Amor free Como tú te quieras Como maniacinero Como tú te quiero Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ay, lupero, ay, pompero Ay, que no me vas a dar Ay, no, pero, ay, mon, pero Ay, que no me vas a dar Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.